...la interpretación que se ha hecho. Así que esta tarde vamos a hacer un esfuerzo para salir de la joya de oro y sobre todo para de una vez por todas sacarnos de encima la idea de que la muerte debe ser explicada y solamente logra ser explicada como efecto de un pecado conmigo. Si la nieva eran inmortales, si no hubiesen pecado hoy seríamos inmortales. Fíjense que esto es serio, que esta sola idea, si fuera de lo que los primeros hombres, la primera pareja o los primeros grupos humanos, da igual, nacieron inmortales, si fuera verdad, primero habría que explicarse la anomalía tremenda. Todos los animales mueren, ¿o no? Creemos que sí. Y el hombre que es fruto de una evolución animal no muere, sería un animal muy listo. El animal que empezó a pensar, el último animal antes de ser hombre, que era mortal, puesto que su plan era todo mortal, si al final murió, era normal, era normal. Pero si al final llegó a ser hombre y al ser hombre no murió, resultaría que el animal que llegó a la evolución, por el hecho de ser hombre y pensador, ya murió. Iría contra toda la línea de ego. Todo aquello que ha sido creado se muere. La muerte es normal, no anormal. Incluso las montañas mueren. Resulta que yo desde años no muere, se lima y al final pierde incluso la persona niña de montaña, se alisa. Todo muere. Y el animal también muere. Por tanto, la explicación sería la de la inmortalidad. ¿Cómo este animal, solamente por el hecho de ser pensante, llegó a ser inmortal? Y aquí tiene la religión ya su papel y su padrón. No, es que las religiones antiguas no son evolucionistas, son piscistas. Dios creó al hombre directamente, no viene de ningún animal, y al crearlo directamente lo hizo inmortal, porque lo hizo a su imagen y semejante. Por tanto, ahí viene ya una explicación que no vamos a dar evidentemente en el proceso. Si se va por la línea de la evolución, la muerte no ha de ser explicada porque todo muere. Y los antepasados del hombre que eran animales, mueren. Pero si en cambio se hace que la aparición del hombre sea una interrupción de la línea de la evolución, todo evoluciona, pero el hombre no. No es fruto de la evolución. Un buen día Dios se puso su delantal, cogió barro de la tierra, el tercero de la existo, en el barro de la tierra lanzó al hombre, y después su nariz, un sopló, un sopló, un sopló, que el espíritu, y el hombre fue hecho carne y tierra. Eso se dice. Y desde entonces el hombre creó. Los creó a los delos. Esto depende pues de la idea que le damos de evolución o de creación fiscista. Pero hay más. Si somos fiscistas, y decimos no, no, el hombre fue creado inmortal por Dios, como una excepción preinmortal, y además en un paraíso terrenal donde era feliz. Y no solamente era feliz, sino que era incapaz de pecar, el hombre absolutamente feliz. Y sin preocupación de ninguna clase, vivía su vida en el paraíso terrenal. Esto se llama el estado de gracia, en Teodoroza. Y Adán lleva el grupo primero, bueno, que el hijo es el paraíso e inmortal. Pero un buen día, capítulo 3 de Orgénesis, una serpiente, la misma, se enroscó por Eva, porque el grupo a Eva, que va en la cultura. Adán es el toro, porque la síntoma. Lees ahí, porque ahí lo coméis, y con la comida de la cual vamos a hablar, entonces dice Dios, el Señor. ¿Veis? Porque habéis querido ser como Dios, es una parte de lo que hagan por la vida. ¿Qué importa? Es el que lees esto. Y una culpa, la caída, el prócito, la verdad, es que Dios les castigó. Si esto fuera verdad, así sí, el que lees esto hay que leerlo, no como suele, sino claro, la mitología de una forma iniciática con los judíos. Si esto fuera así, fíjense, el solo detalle de lo que sí. La humanidad empezó feliz, en un paraíso terreno, viviendo deliciosamente. Además, eran incapaces de pecar, porque estaban habitados por la gracia de Dios, y eran inmortales, desde que el hombre nació, hecho una monada. Con lo cual, toda la historia de la humanidad, es la historia de una degradación. Empezamos muy bien, pero vamos bien. la gente visión de la historia. Entonces, fíjate, si empezamos siendo inmortales, y ahora andamos rapando tierra, dentro de mil años, o sea, en ratones, o en ratones, toda la historia de la degradación, no se fijan que entre nosotros, no se han sido aminados, no se han sido aminados, no se han sido aminados, la gente visión de la historia. Solo por el hecho de ambigir que Adán y Eva eran felices e inmortales e impecables, su historia es una regresión a los hermanos. Entes, muy bien, y muchos están pensando, o nos quedábamos cuando estábamos entes. Y entonces la historia de la que está, si estábamos bien, y dice, un pausa. Horacio, que no era un santo padre, era un latino de un poco antes de Cristo, tiene una poesía muy hermosa, muy hermosa, pero muy pesimista. Y hay dos versos que dicen, lo digo en latín, que lo sé muy bien, porque me chocaron cuando era latinista. Entonces, dice que hermosa visión de la humanidad y de su futuro. La generación de nuestros padres, peor que la de los abuelos, nos hizo a nosotros peores que nuestros padres. Quedaremos a nuestra vez una generación peor que la de nuestras abuelas. Ahí está. La juventud de hoy es un amante, un monstruo, un bruto, la juventud de hoy es un amante, la juventud de hoy es un amante. Bueno, todo eso para decir que no se debe pensar así de superficialmente. Hay que leer las cosas así. Quiero leer el texto de San Pablo, porque aquellos que se conozcan la literatura cristiana, son muy sérios. Pablo, a los romanos, capítulo 5, verso 12, es famosísimo, es que me dice hoy, dice así. Así pues, como por un hombre entró el pecado en el mundo, está hace un paracón siempre entre Adán y Cristo, Este es algo. Como por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos habían pecado en Adán, del mismo modo la gracia, pero sí que interesa, así como por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos, y quiere decir, ya que no había pecado, no había pecado, y por un hombre, para un tonto, el tonto es mi abuelo, mi abuelo es el cuyo, tiene todos los monos, y es nuestro abuelo, y hay que tener cuidado. Así como por un hombre entró el pecado en el mundo, no había pecado, sin problema, no era impecable, ya tenían razón nosotros, y por el pecado, la muerte, cuando no había muerte, fue por el pecado de Adán que entró la muerte, después de que todos pecaran Adán, así también en Cristo. Antes no había pecado, y por Adán entró el pecado. Antes no había muerte, y por el pecado de Adán, entró el pecado. Os digo que la revisión mal leída, es un texto bastante difícil, es un texto bastante difícil, como el Cristo enseguida, mal leída, da respuestas a los elementos, en el que los he dicho uno, podría decir otro, pero los que acepten, no lo hacen mal, que la muerte entró por el pecado, es decir, que antes no había ni pecado ni muerte, deben explicar, cuál es el designio de Dios, sobre la humanidad, sobre una humanidad, que va de quien, de quien. ¿Cuál es el plan sobre la muerte? Si antes éramos impecables, y ahora nos llenamos de pecado, y de corrupción, la palabra de Dios, es muy bíblica, nos llenamos de pecado, y de corrupción, y eso, vamos de, de mal en peor, cada vez más, que el designio tiene, Dios sobre la muerte, nos creó, santos, felices y hermosos, no de hermosos, es otro tema, que creen que la nieve era mozo. Era un cónfilo de mirajalado de cara. No había que le mirar a dos minutos la palma, no aguantabas. Era las cejas que tenía, el mentón y los hómulos salientes. ¿Ustedes han visto alguna posible reproducción de hombres de Neandertal? Neandertal es el cumple sabio de hace doscientos mil años. Antes del hombre de Neandertal hay un millón ochocientos mil años de hombres. Los moscuosos eran simbragos. ¿Ustedes creen hacia los aguantos? Yo digo, si yo no siento tan bajos y tan santos y tan impecables y tan inmortales, ¿en qué vamos a ir? ¿A dónde vamos a ir? ¿Qué creen de Dios? ¿Qué sentido tiene la historia humana si es una recadación, si es algo que se pierde en la arena constantemente? ¿Qué visión de Dios? Haber un esfuerzo por desprenderse de la idea religiosa, mal interpretada, ahora veremos lo que quiere decir San Pablo y he cogido a San Pablo para que quede más claro. Para San Pablo hay dos momentos, uno y dos, en la historia del cristianismo. en la historia de la Biblia, en la historia de Israel y del cristianismo, en su primer momento es Adán. Notar bien que Adán es la tierra, por tanto es lo humano. Adán lo que sea, el grupo humano, digamos, el hombre. en vez de Adán, ponemos nuestra palabra actual, el hombre. Evidentemente, el hombre, indicimos, aparecido, aparecido en un momento. Y luego el segundo, contra este hombre, número uno, pone al hombre, San Pablo, número dos, que le llama a Cristo. De todas formas, habrá que poner aquí a Adán, ya se mantiene con la idea de Pablo. Adán, y dice San Pablo, no te viene ahora la muerte. Todo está aquí, está en San Pablo. Así como en Adán se pecó y entró la muerte, así la gracia de Cristo sobreabunda de tal manera que, donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. De donde antes había la muerte, ha nacido la iglesia. Fíjense, el punto es importante. Todo es gracia de Dios. Esto es muy importante para el Padre. Todo es gracia de Dios. Y Cristo está central en la historia, con bien de vista que estamos hablando de la muerte. E intentamos reivindicar la muerte porque he dicho que la religión, donde es la vida la cristiana, desde la era media hasta hoy, ha hecho la muerte una tragedia. Pero si es una tragedia y encima es fruto del pecado, y entonces lo que hay que hacer es es subrayar la muerte. No eres pecado, aguántate, anda. Y cuando te mueres, como el pecado se ha cebado en ti, pues te ve, en mí todavía no es un pecado, como ya está bien un muerto. Pero el muerto es un pecado. Y entonces se hace un mural bien negro con una música bien triste y unas campanas doblando a muerte y una secuencia que se llama el Die Sire que le dicen a la muerte junto para que esto llueve. Y vestir tus coferectus incototum continetur fundemundus excepus. Y ahora te van a sacar un libro donde todo está escrito y sus trapitos todos saldrán a la luz. Y así está. Y así está. Como escudo el pecado. No hay ninguna que tus culparades de negro y estas formas de ver la muerte precisamente desde entonces, 700 años de muerte trágica. La gente tiene el problema de morirse porque la muerte la retiramos y la escondemos. No nos atrevemos a enseñarles ni hablarles a los niños sobre la muerte en los valles años ni a los que se mueren nos atrevemos a hablar desde que, hombre, hijo mío, como eres un pecado ahora te van a comer y vos a veces ¿quién se va a hacer? así ya está sufriendo la salud se ha quedado un mundo anti-iniciada, anti-divino que es hora de volver a salvar a un hombre a ver, esto es rápido donde una mujer abundó la gracia de Cristo y donde la muerte se logró la salvación está abundantemente por encima de todo lo anterior es decir, Pablo dice el número 2 ha superado infinitamente el número 1 si para los judíos Adán es un hombre que se equivocó Cristo es un hombre que acierta tanto que todo lo que Adán traje de Dios y rompió éste lo salva y lo salva mil veces es más ventaja lo que Cristo nos da que lo que Adán perdía o lo que tendríamos si Adán no hubiese esto lo digo por tanto lo fundamental es esto esto es el segundo término el segundo término importante es esto pero uno no tiene importancia Adán ¿qué significa? lo humano si lo humano es capaz de crear el pecado lo humano puede ser Adán pues es yo lo humano, el hombre pues por todo el hombre si el hombre es capaz de crear el pecado y con el pecado es capaz de crear la muerte ustedes dirán no, pero esto sucedió en el paraíso no en el paraíso pero esto ya es el aprobado en el paraíso terrenal no existe no existe soy yo la realidad del paraíso cuando las mitologías dicen en el principio el principio es el soportal del hombre la columna del hombre aquel lugar el lugar sin lugar donde el hombre se titula y por tanto el principio no es el principio de los tiempos es aquel lugar donde el hombre es hombre pues en el principio había un paraíso esto quiere decir en aquel lugar más profundo de ti donde tu persona se alimenta y se sostiene ese lugar es para mí porque las cosas están en paz compuestas y amorosas porque es la mañana en que Dios habla con el hombre entonces no te describen un hombre histórico te describen el hombre con todo fíjate que ontología y que optimismo el cogollo del hombre el corazón el corazón no es este las profundidades el cogollo del hombre es un parés y en vez de decírtelo así que nadie lo entendería hace dos mil años entonces en el principio creó Dios en un lugar de derechos que los diosabones en un lugar de derechos el lugar de derechos que es el traíso de todos y en ese lugar de derechos el hombre se alimentaba tranquilamente claro este hombre tiene su propia presencia en su propia grande y en este lugar de derechos no había pecado ninguno tan es verdad que cuando lleguemos a este lugar de derechos que en nuestra propia profundidad habríamos llegado a la eternidad no había pecado ninguno no es por donde se importa no que nació inmortal el hombre y el hombre el tonto ha dado inmortal no, no yo nací inmortal y lo soy pero yo puedo poner el pecado en mi vida ¿no es? ahora la tentación de la serpiente y Eva y todo el mío y todo es formidable esto se libra esa batalla se libra en el corazón de los pecados y así como vimos que Eva no pecó porque quiso ser como Dios esto es lo que queremos todos porque Dios Dios admita de nosotros y somos hijos de Dios sí que pecó Eva porque queríamos pero Eva significa lo humano mío femenino sí que pecó Eva porque quiso ser como Dios en un instante si comes serás como Dios cuando Dios lo que quiere es que seamos como Dios pero aprovechando toda nuestra en un instante por eso cuando alguien te dice oye si vas a misa el domingo ya estás en paz con Dios ese es el pecado de Eva uno solo está en paz con Dios cuando hace todo su camino vital más fuerte camino vital que es insustituible pero la tentación se le enseguida y por eso no lo entendemos yo no sé si Eva evita a la negra pecó o no pecó lo cierto es que Eva está dentro de nosotros y en cada momento de la vida y en muchos momentos de la vida se puede presentar este problema que tú sientas algo y mira yo soy un burro pues si ahora dio día veinte millones a los pobres es un pecado mirando veinte millones a los pobres haces tú el camino tu camino es la cohecha es cara el momento de tu vida es una cohecha si ahora yo fuera a misa los domingos que es lo que hace mucho triste bueno misa los domingos primero durante la semana se parten todos o están en su oficina y no hay quienes se acerquen a ellos o son profesionales que reciben amor discos y en esa noche a los domingos que está ese lado eso es pecado y quieren llegar a ser Dios a tu meta pero brevemente y en la misa y en la misa se exige a Dios cuando se diga entonces el paraíso terrenal y el hombre perfecto y el hombre mal ya está dentro de mí engendrándome a mí mismo yo soy el hombre bueno yo soy por dentro reverdezcarme pero hombre creo ser eso significa decir Dios a mí también el infinito ya está dentro de mí pero yo he de lograr pecar a él dentro de mí toda la vida siendo fiel a cada uno pecado por tanto ¿ves? Adán el hombre el hombre que es otro fuerte pecado ¿y qué es? el pecado esencialmente el pecado es desaprovechar la vida o entender como dice el Génesis que hay momentos privilegiados en la vida en los cuales yo si me arreglo bien ya lo tengo arreglo mira a mí no me diga cada vez que yo ya estoy la última entonces te vas a dejar te vas a irnos un poquito o entonces ya con mucho respeto pero entiéndalo bien mira yo ya voy tranquilo porque practico los primeros viernes de la vida y yo no sé practicar pero eso te dispensa de tu tarea de hacerte persona no y por eso es mejor no ir a misa los domingos y empeñarse en ser persona cada momento porque es el pecado y no llega el cambio a que el que va a misa los domingos puede no ser distraer su tarea dejadlo ¿ves? vamos a hablar de un tío por el hombre entró el pecado en un dosis no es Dios el que entra el pecado soy yo el que digo el que yo ya sé que voy lleno y con el pecado la muerte así que es verdad pero cuidado no la muerte física también todos los bonos juntos a vuelos se mueren ya estaba antes implantado en uno todo lo creado se muere porque morir significa pues entrar en la eternidad en la que no te hablaban algunos otros días que no es ahora pero la muerte sí porque resulta que cuando una persona pues vamos a al hombre te la sabe mejor pintado para hacer eso no pierdan de vista esto hoy ya no se va a explicar ni nos toca explicarlo sino que en otra ocasión pero que sí lo humano que hemos dicho se llama el hombre o en hebreo Adán este nombre está lo que está aquí porque es el hombre está en un paraíso paraíso eso es y para que entendía que todo todo está en paz con él los animales las plantas las aguas del cielo las estrellas sus hermanos si se lo quieren se han llegado por ejemplo sus plantaciones todo está en un paraíso eso es y dentro de mí eso es no hasta el principio de la historia el principio de mi historia yo soy paz pero por el hombre puede entrar el pecado en el mundo por ejemplo este hombre que dice así yo sé que todo esto se me da para que yo trabajando por aquí llegue hombre llegue a ser el que debo ser yo no soy yo pero yo yo no soy yo estoy en la vida para llegar a ser yo estoy en la vida no estoy en un momento de la vida en cada momento de la vida para hacer la excursión hacia mí mismo al final yo salgo de mí pero al final vuelvo a mí y les juro que todo lo mío es Dios porque somos el de la inmortalidad por esto nos duele tanto la muerte porque llevamos en Dios la inmortalidad pero la muerte no es que está aquí sembrada en nosotros a veremos como sale yo estoy para hacer toda mi vida el camino de la vida y al final desembocar en mi propia grandeza que es Dios en mí pero por el hombre puede entrar el pecado tal vez el pecado no es este yo digo que yo no había algún remedio para decir que está y está y todos nos intentamos que es este el domingo el escapulario el limosna y a mí no es que está pero el pecado es este creer que no es llegar hacer hacer el que has de ser cumpliendo tu vida vital en un instante y por el pecado entra la muerte y esto sigue esto que es la muerte no la muerte física sino la muerte del hombre aquel hombre que va por la vida cometiendo el pecado y no aprovechar la vida sino aprovechar algún momento privilegiado y no aprovechar su vida este hombre está practicando su propia muerte eso es todo lo que dice San Pablo es decir que morimos hay que escribir por tanto dos muertes morimos físicamente morir físicamente como cualquier animal esta es la muerte animal todo animal muere y esta muerte la sufre esta muerte la actual pero también el hombre pues el animal tiene la muerte morir en su ser se llama espiritual en su ser es de dos es propia del hombre es decir que el hombre al morir muere dos muertes la muerte del animal que es propia y la muerte del hombre que es propia del hombre y esta muerte del hombre es el final de su vida el hombre que ha ido por la vida de espaldas a su deber está fabricando una muerte que al acaecer la muerte física es la muerte de su ser y el hombre que va por la vida cumpliendo su deber en cada momento sin darse vacaciones de ninguna clase y va por la vida haciendo su camino hasta llegar a sí mismo este hombre es un hombre que al morir la muerte natural que la morirá la muerte de su ser no existe porque Cristo ha vencido a la muerte pero la muerte de Adán ha sido vencida con Dios y si no piensan si la muerte fuera propia del pecado habría que explicar una cosa pero Cristo no tiene pecado y María según el Nuevo Testamento lo que fue nunca sin Dios no ha sido eso no pecadores sino habría que decir que todos los los abuelos no han sido pecadores pero han sido pecadores no son pecadores pero en el sentido de que se cree en su propia muerte de alguna forma no vamos a intentar explicar este último punto que es el punto de partida para dar un paso más que sigue su talidad si 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 ven ustedes el capítulo segundo y tercero del Kémesis como el Kémesis es fixista pero no dice nada en contra de esto parte de que Dios creó al hombre en un momento dado les creara dificultades si leen superficie si leen en profundidad verán como en realidad San Pablo lee muy muy bien el Kémesis en el Antiguo Testamento se le acalca a los romanos capítulo 5 leemos bien el Antiguo Testamento y dice por el hombre entró el pecado está claro esto es evidente los animales no pecan las piernas tampoco las plantas tampoco el único ser capaz de pecar es el hombre está muy bien dicho pero este hombre según el Kémesis está en el paraíso que hay un término ah sí se refiere a Adán no se refiere al hombre a Adán a lo humano y este paraíso es el paraíso que llevamos todos dentro todos dentro llevamos la voz de Dios y la presencia de Dios que hace hermanas y entrañables a todas las cosas está dentro de mí y Adán que soy yo el hombre en el paraíso que soy yo en la profundidad de mí mismo yo puedo tener y se me dice con el dedo porque lo pecan y que es pecar es pecar es pecar es sencillamente prescindir de la vida y hacer lo que te deba dar a lo mejor en momentos privilegiados donde sacrificas a Dios un capricho como que en la ración de la vida y le decías a Dios y ahora no me molestas pero durante las semanas de la voz vivo y usted comes el capricho de los niños y para un dos te va a misa los caprichos más y eso es el pecado de este amor en el interior de la voz puede suceder y por el pecado la muerte y eso que quiere decir que como de todas formas el hombre como animal que es debe morir así como él además de animal es capaz de meter el pecado en el mundo por el pecado entra la muerte en el mundo en el sentido de que al morir como cualquier animal mueve además su propio ser su propia vida porque ha hecho su vida y es la fácil como los ejemplos de los entenderemos muy bien y es más fácil de entender todo lo que he hecho que hoy es para que queden tranquilos de que lo que decimos no va ni contra el antiguo testamento ni contra el otro porque la religión para entender a la cristiana también es la responsable de que la muerte sea vista como un lúgubre castigo del pecado y que la muerte hay que ignorarla inconsolablemente y que hacer lo más triste posible con ornamentos negros y si es media oscuras todavía no si es una marcha puede haber hecho para que ocurre lenta y muy pura también mejor ¿qué significa en realidad que el hombre puede cometer pecado ya lo no puede orientar mal desorientarse y que el hombre puede crear la muerte pues en el existencialismo gracias a Jai de ver nos lo ha explicado de una vez por todas se implica lo siguiente el hombre puede orientar su vida de espaldas a su propio ser yo estoy hecho para construirme aquí yo soy tarea del mismo yo no soy yo pero se me da la vida para que yo llegue a ser el mejor yo no construyo yo puedo orientar mi vida a hacer todo lo contrario a no construir por ejemplo puedo decir yo mi vida es hacer dinero lo cual en sí no está mal pero a mí a todo lo que toca mi vida es hacer viene el ideal mi vida es hacer dinero caiga y en caiga sea como sea ¿qué son corruptos? mi vida es hacer dinero mi vida es hacer dinero lo que hago es decir se llama un pecado eso no es posible hacer dinero lo puede construir mi vida con el dinero que puede ser mucho bien pero hacer dinero caiga quien caiga bueno por ejemplo el poder yo quiero ser presidente del gobierno pase lo que pase que poner la zancadida a los amigos me da igual robando me da igual yo quiero ser feliz pase lo que pase matando pues mato así a lo que usted queda claro lo que puede ser una orientación de la vida de espaldas yo me he de construir a mí yo en vez de construirme lo que hago es construir castillos ahora tienes si yo he hecho de mi vida caiga quien caiga por idea es hacer dinero y al final a los 80 años tengo pues un billón de dólares no me quedo corto un billón de dólares para mí y sucede mi muerte animal la muerte física cuando yo muera mi muerte física cualquier animal ¿qué pasa con mi muerte de hombre? bueno si no he hecho yo si yo no he hecho nada de mí no soy nadie la muerte el pecado de mi vida no la muerte con la que se mueren todos los animales también la moriré sino la muerte que al morirme como un animal coincide con la muerte de mi ser espiritual yo me muero y aquello que he hecho en mi vida se hunde y el pecado de mi vida no sé eso es porque la muerte de mi vida es como piensa el hombre puede hacer el hombre de grande que soy yo puede hacer de su vida un pecado con este despatas dejar su propio boca y con el pecado y se puede decirme cuando lo al revés se entiende mejor supongo que yo digo no, no, no yo sé la tarjeta de mi vida yo me quiero pasar y construirme significa que voy a hacer mejor que sepan que me piden que estoy cansado y me piden una hora más pues adoro durante el trabajo usted dirá sin cierto sistema está equivocado es inhumano es inhumano la sociedad que estamos padeciendo es inhumana vamos a limpiar lo que a lo más interesa y a lo mejor estará enfadado y me pedirán pero me perdones será la cuarta vez que se traiciona el dicho y a lo mejor todo en la vida tendría que esperar entonces el pecado lo que quiero es un pecado es decir respondiendo a cada solución de la vida estás construyendo tu ser y entonces tú haces de la vida no un pecado si no es cierto y como la muerte irá por el pecado tú que aciertas no introduces la muerte en tu vida de forma que al morir tu vida animal todo lo que tú eres queda en tu vida es decir que todos los hombres mueren pero unos mueren y otros no todos los hombres mueren pero unos mueren y otros no y como no los podemos juzgar cuando uno muere hay que suponer que muere como que vive como si mueren en la cintura su posesión ya hay que alabar su entrada en la eternidad ese es otro tema que para san Pablo es que no vamos a entrar espero que quede claro este sistema yo lo digo con algún otro ejemplo que creo que he citado aquí pero es el que me llamó la atención la primera vez que me lo explicaron y es el sistema de la soledad y de la compañía el humano un hombre solo ustedes imaginan que la palabra de ustedes en el corazón de Sideria donde pasa un hombre una vez cada mil años ¿qué se imaginan? se verá jamás pasando solo solo jamás nadie te sonreirá jamás nadie te saludará jamás nadie te quedará jamás nadie te quedará no pasa nadie en mil años una persona no te va a dudar no te pasará a dudar realmente es que horrible pero pues uno puede juzgar su luego juzgar su la que es que hija uno puede construir su vida estalza a los demás yo tengo una vida me interesa plantarle yo tengo un escrito que dice que yo tengo un dinero que me han prestado me han prestado el problema que viene cuando uno construye mi vida de espaldas a los demás es decir construíme la sola cuando uno construye su vida de espaldas a los demás sucede que que están de espaldas a los demás se llama el no amor no amamos pues que resulta que la otra parte lo único que vale es lo que amamos porque Dios es amor la otra parte la importancia es amor si tú construyes toda tu vida en el desamor toda tu vida toda tu vida es desamor cuando lees a la frontera en el momento de morir te darás cuenta de que todo lo que has construido en tu vida se deja en el abandono en el desamor en el desamor por la frontera como decía antes tú has construido tu vida en el amor te han pedido un favor lo has construido te han pedido un perdón lo has dado te he traicionado te han pedido una sonrisa y estabas agotado te lo has dado te han pedido un lo has dado entonces has construido cuando llegas a la etapa justamente el amor es la dimensión de la etapa te encuentras sin el marzo de toda la vida es decir que uno puede morirse y cuando se asombe en la otra parte de ti y cuando se asombe en la otra parte se asombe y puede uno consumir su vida de esta manera cuando llega la etapa y abre un sombre anda esto lo conoce esto es difícil mi abuelo te crees todo lo que hay en la vida te ayuda para ser feliz en la otra y te lo llevas así que ahora podemos leer bien por el hombre entró el pecado en el mundo en el mundo de hombre yo el producto del callador si no hay un sombre y por el pecado entonces esta muerte ya ves para que la que nos asusta morirse el animal se muere no se asusta nada no sabes no es esta la muerte la muerte la muerte a que se tiene san Pablo que la muerte es la muerte puede suceder cuando tú mueras mueras y eso la vida está hecha para que cuando tú mueras no mueras eso lo que se puede hacer es que el hombre entró el pecado y con el pecado a la muerte pero Cristo entiendo lo grande es que el Cristo la vida la vida de cada uno se hace más allá del pecado de la muerte donde sobreacundó el pecado sobreacundó la muerte por aquí tú puedes hacer que la muerte tuya sea de tal categoría cuando te mueras que la muerte del animal que muere en ti ni siquiera sea percibida por ti que el vencer que todo lo demás o además es morir por aquí tenemos que hablaremos de algún contexto de esto o si son contextos que bueno se sabía desde siempre esto no creas lo que pasa es que la interpretación era dudosa y la pensaba estar tranquila sobre todo la teología de hace 700 años bueno bien y no atalamos atalamos y lo he dicho en cristiano porque la mayoría son cristianos las otras religiones se sigan igual pero en la mayoría de cristianos tenemos resistencia a aceptar lo que acabo de ser estudiosos estamos tan mentalizados con la idea del pecado de Adán y de la muerte de Adán que antes éramos inmortales y malditos que Adán cuando bien que estábamos antes y que tal estamos tan metidos en esto juntamente no hay ninguna razón para estarlo que cuando se explica lo de hoy suele haber bastante resistencia y no se pregunta por qué porque es más bonito que otro lo diga y se va a ir pero cómo a veces era usted el único que sabe los demás son todos lo que pasa es que la historia aprende los datos de ayer no somos de hoy tenemos un montón de datos que nos han llevado a esta interpretación que al final nos damos cuenta de que es lo que Santabro quería decir de Santabro que el cristianismo no es una objeción contra lo que he dicho sino que gracias al cristianismo sabemos lo que es y hemos de lograr hacer de la vida una aventura de una categoría que al morir no muere y eso no vieron dos pensadores castellanos hace 400 años que han dejado ayer que es un intento que la volvara que al morir uno no muera y no puede morirse y no puede morir y no puede morir y no puede morir evidentemente es que la condenación no es más que esta muerte y se llama justamente la muerte eterna la muerte eterna siempre la palabra la consecuencia de una vida desorientada es una muerte y una muerte que perdura con lo cual nos vamos a controlar y nos vamos a controlar que el corte la muerte y no había otra oportunidad que después de la muerte hay posibilidades y tan cierto que cuando los primeros protestantes intentaron negar el culgatorio al concilio de preto lo definió forma de fe que hay posibilidades no una posibilidad el culgatorio no hay que romper el culgatorio es publicaciones no hay que romper que hay posibilidades que son del tipo de volver a reencarnarse es una posibilidad que sin reencarnación uno no es el momento de morir puede rehacer su vida o sea de ofrecer la posibilidad de su vida que después de la muerte hay una situación pues ya no hay tiempo después una situación especial en el momento no puede ser el pecado original es ese que me he dicho el pecado original es el pecado que está en el origen en el juego de otro no es un hecho histórico sin más es un hecho que se tiene en cargo de nosotros original no es un hecho histórico no es un hecho histórico la muerte nosotros no destruyó así está la muerte Cristo con su muerte destruyó nuestra muerte entonces porque Cristo lo que creemos en él no tendríamos que morirnos si el destruyó nuestra muerte entonces le diría ahí está debo a san Pablo que el de la muerte por mucho que creas en Cristo te morirás entonces lo destruyó mi muerte si uno se habla de esta se habla de esta con su muerte Cristo hizo que la muerte que tu pecado introduce tú la puedas sufrir la muerte y pasar a la razón aún con pecado con su muerte destruyó nuestra muerte por eso la muerte en los cristianos no es muerte es escuchar pero no tuviste con su muerte física la de Cristo la muerte física porque muerte de la otra no puede venir ninguna realmente Cristo con la muerte física salvó la muerte mística de todos los cristianos el cuerpo físico el cuerpo físico que es físico en Cristo es místico en todos los cristianos ¿y tú se me tiene que al final no se lo hagas a las cosas si es que la muerte porque nos da la oportunidad de hacer nosotros nosotros tenemos la oportunidad de hacer no solo la oportunidad pero diría que la obligación el conocimiento de hacer conocimiento yo diría la posibilidad de colegio y hermanos de la posibilidad de la obligación hay no tenemos por qué pensar en otra oportunidad si la tenemos ahora desde luego esto sí que aunque hay otra oportunidad hay que vivir la vida cada vez como si no damos vida eso es evidente si tenemos digamos información o el conocimiento o estamos en el camino del conocimiento no debemos pensar en esa otra oportunidad tenemos que aprovechar la hora ya que la tenemos pero si te preguntan si la hay pues sí porque es obligatorio hay tú obra como si no lo hubiera oye contra la gripe hay pastillas pero no vamos a ser pastillas por ahí Digo lo mejor.